El juez atento, arranca a las competidoras de la sexta competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente la veloz Dana Wander a tomar la punta, ataca Vitaemi por la parte externa, se acomoda muy cerca en el segundo, en el tercero Ray Day Speed, en el cuarto intenta acercarse la Igua Cosi Café, en el quinto por la baranda Shadi Lee, luego trata de acercarse por la parte externa Playeri, se quedó la Igua Lovin Living en la última colocación. Por dentro Dana Wander, por fuera Vitaemi pelea en la punta, en 22-4 el primer cuarto de milla, en el tercero Cosi Café, en el cuarto aparece la Tordilla Ray Day Speed, luego trata de movilizarse por la parte interna Shadi Lee, más atrás aparece Playera, mientras que Lovin Living está en la última colocación. Dera Wander se defiende en el primer lugar, Vitaemi a medio cuerpo, en el tercero Cosi Café a la expectativa, en el cuarto intenta acercarse Ray Day Speed por la parte externa, otra que trata de movilizarse del fondo es la Igua Playera, en 45-4 para la media milla, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Pardura, en punta Dera Wander, insiste para el segundo, Vitaemi junto a la Igua Cosi Café, desde el fondo intenta acercarse la Igua Playera, pero está carecida en la punta Dera Wander, ventaja de dos cuerpos y medio y no puede perder, les gana de punta a punta con la especialidad de la casa del campeón de Venezuela, Vizal Jaramillo, gana Dera Wander, segundo Vitaemi, tercero para Cosi Café, cuarto Ray Day Speed.